Antes de seguir con la segunda parte al análisis a las cartas Chloe Sakura más extrañas, raras y misteriosas, hay un tema que ha estado rondando en mi cabeza desde hace varios días. Específicamente desde que salió el manga 29 de Claire Card. Como sabemos, Yuna de Kaito, el mago del tiempo, nos dio a entender el cómo surgen cada una de las cartas Claire, siendo algo muy curioso, nuevo, pero sobre todo, misterioso en esta historia de Claire Card, y que quizás, este extraño fenómeno había pasado mucho antes, incluso, antes de que la misma Sakura naciera. Las cartas Claire tienen un gran misterio, como por ejemplo, ¿Cómo están surgiendo cada una de ellas? ¿Cuál es la razón de por qué están naciendo actualmente en la vida de la joven Sakura y por qué no antes? ¿Y, cómo y cuáles poderes tiene la carta que está buscando Kaito? Todas esas preguntas las resolveremos en unos momentos, porque yo, su muy carismático, analítico y teórico conductor, Alex en León Teórico XDDB, les traigo un tema en particular, donde analizaremos el extraño suceso del cómo, y por qué razón empezaron a manifestarse las cartas Claire, si es a base de los pensamientos y sentimientos de la joven Sakura, y o, si hay algo más allá de esto explicado por Kaito, así que vayan por su... Tu balón en el tejado, un neumático pinchado, un grafitito tachado, venga chao. ¿Eh? No me jodas Alex, tómate las cosas en serio joder. Coño gordo. La puta. Pero bueno, vayan por sus amiguitos del bosque mágico, mágicamente magista, al rodeado de magia, magistralmente mágico, a su madre, esta mierda sí que pega, ¿eh? Ya está loco, me voy a la mierda. Estúpido Alex, deja de drogarte antes de editar los vídeos joder, ya carajo. Sin más que decir, vayamos todos juntos a ver este vídeo análisis y teorías que tradicionalmente les traigo después de cada manga, sí que sí patus, oh, y claro, les recuerdo que los saludos prometidos del vídeo anterior a las mejores respuestas de las cartas laberinto y borrar aparecerán al último de este chocchal, ya habiendo aclarado lo dicho, ahora sí, producción puchale al play joder. Con 181 en la Espíritu de Gato. Con 181 en la Espíritu de Dami. Con 181 en los sanos calias se compre un vistazo para la nostalgia. por parte del anime y manga, después de ahí, empezaremos a teorizar y analizar sobre el gran misterio de estos objetos. Todo sobre el misterio tras las cartas Claire. Para entender un poco más el cómo están surgiendo cada una de las cartas Claire, la respuesta la podemos obtener durante el manga 29 de Claire Card, donde la joven Sakura observa como una de las cortinas del salón donde se encontraba en ese momento es rasgada por unas extrañas tijeras, a lo lejos, el mago del tiempo, Yuna de Kaito, se percata de una magia en particular, diciendo que el corazón de Sakura se agitó, y con ello, una nueva carta acaba de nacer. Con estos últimos diálogos, el mago del tiempo nos dio a entender directamente que el surgimiento de las cartas Claire son por parte de la propia Sakura, claro, Eriol ya había mencionado que las cartas Claire son cartas creadas desde la propia magia de la misma Sakura, pero no de qué forma las creaba, pero en este caso, Kaito nos explicó que cada vez que Sakura sintiera algún tipo de emoción, una carta Claire nace. Para dar un ejemplo de esto y que quede mejor explicado, la carta de las tijeras, o bueno, más conocida actualmente como la carta espada, nace a partir de la plática que Sakura tuvo con Akio, donde Akio le menciona que un corazón arrancado, es muy difícil de volver a unirse, en eso, Sakura sintió mucha tristeza, y con la palabra arrancar en su mente, y lo que sentía en su corazón, es como dio paso al nacimiento y manifestación de la carta en forma de tijeras, pero debido a la batalla que Sakura tuvo contra esta carta, cambió su aspecto, quedando como la carta espada que actualmente todos conocemos. Otro ejemplo mucho más sencillo es la carta basada en la hermosa Atomoyo, la carta Repair, o por su traducción, Reparar. Reparar surge debido a la preocupación que tenía Sakura al no saber qué hacer con la cortina rasgada a causa de la carta anterior, y viendo la popularidad que tenía su amiga Tomoyo en ese momento, sintió en su interior que necesitaba la ayuda de su amiga, pero claro, ella no podía pedirle dicho auxilio porque estaba ocupada llamando la atención de los demás para que Sakura pudiera atrapar a la carta, con estos pensamientos y sentimientos en la joven Sakura, dio origen al nacimiento de la carta en forma de su talentosa amiga, reparando al instante la cortina que estaba dañada sin que nadie se diera cuenta. Pero, ya sabiendo el cómo surgen las cartas que leer, aún queda la pregunta. ¿Por qué Sakura está creando las cartas que leer en esta etapa de su vida? Bueno, quizás la respuesta es algo variante dependiendo del punto de vista de cada uno de nosotros, pero desde un punto de vista neutro, y con todo lo que hemos sabido durante estos 22 capítulos por parte del anime, y 30 por parte del manga, la respuesta la podemos encontrar fácilmente al comienzo de la historia. Si recordamos bien, las cartas que leer aparecieron después del desaparecimiento de las cartas Sakura, y sabiendo que Sakura crea este tipo de cartas conforme a sus sentimientos y pensamientos, podríamos decir que debido a que Sakura estaba preocupada por el desaparecimiento de sus preciadas cartas Sakura, el sentimiento de estar desprotegida causado por la presencia de aquella extraña persona que apareció en sus sueños, la presencia ya antes dicha y el surgimiento de una nueva llave, Sakura sintió la necesidad de crear algún tipo de protección, y o, compañía para ella, de este modo, naciendo las cartas que leer. Si, a lo mejor y sea una respuesta algo típica o normal que uno pensaría, pero la realidad es así, ya que Sakura, a pesar de ser una chica muy distraída, es muy sincera con lo que siente, en ese momento sentía la necesidad de tener nuevamente a sus compañeras las cartas Sakura, pero debido a su poca experiencia con la magia, y el que ella se sentía sola en este aspecto, inconscientemente sintió la necesidad de crear sus propias cartas. Ok, ya supimos el cómo y por qué surgieron las cartas que leer, pero Alex, ¿por qué dices que quizás este acontecimiento ya había pasado con anterioridad? Bueno, si se lo ponen a pensar, este punto es algo que ya no es muy relevante, o de importancia para la historia actual, no obstante, es una explicación un poco más clara y que le da validez a todo lo que hemos dicho en este vídeo con respecto a él por qué, y cómo están surgiendo estas nuevas cartas. Si volvemos a la temporada anterior, el mago Klaue había mencionado que las cartas Klaue fueron creación de su propia mano y los poderes que existen dentro de su corazón, cartas con vida propia que se considerarían como seres vivos como tal, y o, como criaturas, algo parecido a lo que actualmente está pasando con la joven Sakura. El mago Klaue creó sus cartas conforme a sus poderes que había dentro de sus sentimientos como lo acabamos de mencionar, en el caso de Sakura pasa lo mismo, ya que ella está creando a sus propios seres vivos en forma de carta pero indirectamente, es indirectamente debido a la actitud distraída que tiene este personaje y el que siempre ella tenga unos sentimientos muy sinceros, es por eso que al haber escuchado las palabras de Akio, y al ver a su amiga Tomoyo y sus habilidades de zurcir, dio paso a la creación de estas dos cartas nuevas, que son espada o espadas, y la carta reparar la cual tiene similitud con su mejor amiga, claro, esto por dar un ejemplo. Esta explicación le da mucha validez a lo que acabamos de decir, conforme al hecho de que Sakura sienta la necesidad de tener cartas a su disposición a falta de sus queridas cartas Sakura, ya que Sakura al tener una vida tranquila y con sus cartas Sakura a su lado, no vio necesidad de crear unas nuevas debido a que se sentía en un estado de seguridad, pero debido al desaparecimiento de estas cartas, y el hecho de que se sienta amenazada por aquella persona que aparece en sus sueños, Sakura siente la necesidad de crear unas nuevas, dando paso a lo que actualmente conocemos como las cartas Kleeer. Debido al cómo y por qué se crean las cartas Kleeer, pero sobre todo, la creación de la carta Repair, la cual es basada en la joven Tomoyo, la mayor parte de los fans han llegado a teorizar si Sakura puede crear cartas en base a las semejanzas, y o, esencias de las personas que más aprecia, como el crear una carta en base a su madre, padre, hermano o cualquier otro ser querido que ella tenga, lo cual, es muy probable, todo depende de lo que Sakura piense y sienta en el momento en que ella inconscientemente crea una carta, y una de ellas, es la que tanto espera el mago del tiempo. Yuna de Kaito. Las cartas Kleeer guardan muchos misterios, pero algo es claro, Yuna de Kaito está tras una carta en específico y muy poco se sabe de qué carta es la que estará esperando el mago del tiempo, cuál poder es el que espera que tenga esa carta, si es una carta que se asemeje a Akio, o incluso, a la misma Sakura debido a que últimamente Kaito ha mostrado mucho interés hacia este personaje, fuera de ello, los sentimientos de Sakura son la clave para el futuro de esta misma y del resto de sus seres queridos, pero sobre todo, de su nueva y preciada amiga, aquella que actualmente solo es considerada como un objeto y nada más que eso. A su apreciada amiga, Akio Shinomoto. En fin mis cardcaptors teorizadores, tremendísimo tema que les traigo el día de hoy mis patus, estos si son teorías y análisis, no como las pláticas de las comadres de la esquina juas juas juas, espero y les haya gustado este vídeo, ya que hacía falta el suspenso en el canal, y sobre todo, un vídeo análisis de forma general a las cartas Kleeer y el misterio que hay tras de ellas, por lo que si veo bastantes likes y apoyo en este vídeo, les traeré una segunda parte de este tema bien sabrosox, si que si, por lo que ya se la saben todos ustedes, vayan dejando su poderoso like para una segunda entrega analizando el misterio de las cartas Kleeer, y más por este vídeo, que quedo, mis papá, para chuparse los juanetes xdd, también activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo mío, compartan este vídeo y todo el hermoso contenido de este canal del carajo, también dejen todas sus opiniones en la caja de comentarios sobre este vídeo análisis y teorías, que piensan ustedes con respecto a las cartas Kleeer, como creen que sea esa carta que tanto busca Kaito, las mejores respuestas recibirán un saludo especial en el próximo vídeo, además, todo lo que su cabecita piense, déjenlo aquí abajito, recuerden, siempre los leo, y les doy un corazón bien pinchis bonito, síganme en mis redes sociales, facebook, twitter e instagram, así estamos más en contacto, y compartimos cualquier cagada por ahí, y claro, suscribanse, que, junto con lo demás, me ayudan mucho a que crezca este chupchal, así que si aún no le has dado click al botón de suscripción, te invito a que lo hagas, hay contenido casi diario de anime y videojuegos, vamos, no te arrepentirás, así me animan a sacar contenido bien fumado como en esta ocasión. Yo me despido, cuídense mucho, y yo los veo en unos días con otro vídeo del reverendísimo carajo, sí sí sí, como no, solo aquí, en su hermoso canal, hasta luego hijos de las cartas que leer misteriosas, hasta luego. Chau.